Hay dos tipos de futbolistas profesionales, los que trabajan sin cesar durante todo el verano y los que se dejan llevar a lo largo de sus vacaciones. ¿Quieren saber qué jugadores volvieron fuera de forma? ¡Sólo pídanlo! Estos son los 7 futbolistas que volvieron de sus vacaciones con unos kilitos de más. Arrancamos nuestra lista con el astro brasileño, Neymar. No nos vamos a hacer los sorprendidos con que aparezca en esta lista. El delantero del PSG es un futbolista excepcional, pero también dueño de una reputación de vivir la vida al máximo. Sus haters acostumbran a señalar su falta de profesionalismo. Lo llaman fiestero. Y eso quedó en evidencia en su regreso a París en verano de 2021. El ex portero del Marsella, Pascal Olmeta, ahora periodista en RMC Sport, no escatimó en sus críticas hacia Neymar. Es suficiente, me tiene harto, no es normal. No es un jugador cualquiera, hasta los amateurs, cuando vuelven de sus vacaciones, quieren estar listos para su próximo partido. No le importa nada. Más tarde agregó. Es justo decir que tiene derecho a irse de vacaciones y de disfrutar su tiempo libre como quiera. Pero hablamos de un jugador del PSG, uno de los mejores del mundo. Se debe a sí mismo dejar una buena imagen, no seas noticia por los motivos equivocados. Vuelve a entrenar, vuelve a estar en buen estado. Se parece a un cerdito. Al brasileño le tomó de varias semanas para volver a estar en forma, pero este verano la historia ha cambiado completamente. Preparado para demostrar que sus críticos se equivocan, Neymar ha vuelto esta temporada más fuerte que nunca. ¿Qué hace Riyad Mare en la lista? Mare se ganó una reputación más que respetable, pero como a todos, también le gusta pasarla bien. Muchas noches se le ha visto de fiesta, bebiendo... Una foto suya este verano captó la atención de los fans, ya que aparece con trago en mano y unos kilitos de más. Riyad Mare se consolidó como uno de los extremos más habilidosos del planeta. La temporada pasada agregó otra dimensión a su juego. Terminó la temporada como máximo goleador del Manchester City, acumulando 24 goles y 9 asistencias. Los Citizens esperan que mantenga este nivel durante muchos años, pero sin embargo, no creemos que a Guardiola le haga mucha gracia esta actitud en verano. El técnico coloca el listón muy alto a todos sus futbolistas y espera rendirle siempre al máximo nivel. ¿No es así, Samir Narri? ¿Qué queda por decir de Mauro Icardi, uno de los mejores futbolistas de la Serie A, los últimos años? Desde que llegó al PSG en verano de 2019, las cosas solo han ido de mal en peor. Pocos minutos de juego y grandes problemas en su vida privada repercutieron un gran declive en su estado físico. Esto ya fue evidente en el parón de invierno de 2022, donde ya pudimos comprobar algún que otro kilo de más. Sin embargo, Mauro Icardi luce en buena forma para esta temporada por fin recuperar terreno perdido. Suena a tarea complicada ya que los directivos del PSG buscan deshacerse de él lo antes posible. Wayne Rooney fue uno de los delanteros más habilidosos que vio el fútbol europeo. Es el máximo goleador de la selección inglesa. Su compromiso y dedicación son ampliamente reconocidos. Su ética de trabajo siempre despertó la admiración en sus compañeros. Pero en verano de 2009, el delantero del Manchester United aumentó notoriamente de peso. En un extracto de su biografía titulada Wayne Rooney una década en la Premier League, reconoció haberse equivocado. Cuando regresé a Carrington para el primer día de pretemporada, estaba en shock. La balanza del club me hace saber que había aumentado más kilos de los que imaginaba. ¡Siete! ¡Siete kilos! Luego recordé que había bebido unos cuantos tragos en mis vacaciones. Estoy re choncho, no como Ryan Geeks, que es todo hueso y músculo. Nos rompemos la cabeza tratando de imaginar la reacción de Sir Alex Ferguson al ver el estado físico de Wayne Rooney. Hatem Ben Arfa es uno de los mayores talentos surgidos en Francia. Pero como suelen decir, el talento no te lleva demasiado lejos. En verano de 2016, tras una increíble temporada en el Miza, Ben Arfa ficharía por el Paris Saint Germain. Se suponía que esta iba a ser la cima de su carrera, pero su paso por París fue más que decepcionante. En el libro Revoluciones de una revolución por París United, se informa cómo Ben Arfa, desde el primer día, se disparó en el pie. En julio de 2016, Ben Arfa volvió con sobrepeso de sus vacaciones, con siete kilos de más. Incluso un miembro del equipo lo descubrió comiéndose un kebab en el campo de entrenamiento. En el equipo le dijeron absolutamente de todo. Los líderes del vestuario sabían que su llegada iba a ser un desastre. Thiago Mota se lo reprochó con severidad y las cosas en el vestuario estaban a punto de explotar. ¡Qué cifo tan único nuestro Hatem! Su falta de profesionalidad nos ha dejado anécdotas para rato. Eden Hazard declaró, No me voy a esconder. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Si no, no tendría nunca vacaciones. Sí, es verdad, engordé cinco kilos. Tiendo a engordar rápidamente, pero también lo pierdo cuando así lo deseo. Para más tarde agregar. Cuando tenía 19 años, el Lille pesaba 72 o 73 kilos. Luego, con la masa muscular que agregué, me fui hasta los 75. En un mal día, peso 77. Y este verano llegué a los 80 kilos. Pero perdí todo el sobrepeso en 10 días. Esas fueron sus palabras para el equipo en una entrevista hace unos años. En 2019, el Mago Vega se unió al Real Madrid para así compensar la salida de Cristiano Ronaldo. El acuerdo se cerró en más de 100 millones de dólares. Ocupar el lugar que había dejado CR7 en el Real Madrid era realmente complicado. Y en su llegada con sobrepeso a la capital, fue criticado severamente. A pesar de asegurar a los fans que sí, que había perdido el sobrepeso, esa temporada fue un auténtico desastre debido a las constantes lesiones. Nadie amaba la fiesta más que Ronaldinho. Después de brillar en Barcelona entre 2003 y 2008, su peso aumentaría notablemente tras fichar por el Milan. Cuando llegó en 2009 para la pretemporada en Milanelo, la balanza marcaba un sobrepeso de 5 kilos. Pese a ese mal comienzo, terminaría la temporada con 15 goles y 15 asistencias. Nada mal, ¿no? Si les gustó este vídeo, les encantará este otro en el que también hablamos de jugadores que volvieron pasados de peso de sus vacaciones. Los jugadores deben exprimir su tiempo libre al máximo o entrenar incansablemente. Déjenoslo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Larga vida al fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!